No respetar en Puebla el programa hoy no circula, le costará a usted un promedio de 3 mil pesos por arrastre de grúa, reveló a Televisa el secretario de Movilidad y Transporte Guillermo Arechiga. Además, habrá que sumarle los días que el vehículo pase en el Corralún. Aunque el programa no acarrea una multa, pues la intención no es recaudatoria, si se suman dos conceptos que pueden afectar su bolsillo, si se incurre en el incumplimiento de la disposición tomada por motivos sanitarios, además del banderazo de la grúa, que dependerá del tamaño del vehículo y tipo de unidad de arrastre. A eso súmele el depósito que cobrará por día para el caso de automóviles 48.82 pesos, mientras que la camioneta asciende 54 pesos con 90 centavos. Para recuperar su unidad se deberá llevar a cabo todo un trámite que podría llevarle más de un día, por lo que la cuenta podría ser considerable. Lo mejor es respetar el programa, aunque este no habría sido necesario, si todos se hubieran quedado en casa.